Cartagena estalla ante la carísima contratación de Kiko Hernández para su pregón. El colaborador de Sálvame, protagonista por partida doble del próximo carnaval de Cartagena. Lo hemos contado en más de una ocasión. Quizás uno de los colaboradores de Sálvame más activos en los negocios paralelos a su trabajo en el programa de corazón decano de la televisión española sea Kiko Hernández, a quien su pasado como empresario inmobiliario parece haber dejado huella. En su afán por no dejar de hacer cosas, y de paso multiplicar su patrimonio, destacan sus labores como maestro de ceremonias y, más recientemente, la que lo ha llevado a iniciar un nuevo espectáculo por toda España bajo el nombre de Acompañante Dilax, en el que le ha acompañada su amiga Sandra Brumann. Lo que a buen seguro no imaginaba el madrileño es que en el próximo mes de febrero, estas dos facetas alternativas a la televisiva, iban a dar tanto que hablar tras confirmarse su presencia como pregonero de los próximos carnavales de Cartagena que se celebran del 2 al 13 de febrero en la localidad murciana. Allí, tal y como han revelado nuestros compañeros de Esdiario, un grupo de cartageneros ha estallado poniendo el grito en el cielo ante lo que consideran una designación fuera de lugar para interpretar su pregón. Y es que, por un lado los hay que critican que sea un personaje como él el que lleve la voz cantante en unas fechas tan importantes y tan sentimentales que exigen de la presencia de un conocido local, y también los que hablan del precio que su presencia va a costar. Polémica visita de Kiko Hernández a Cartagena. Y es que, este, además de realizar el pregón, como informa la fuente citada anteriormente, también aprovechará para presentar su espectáculo musical en la localidad costera haciendo buena caja de una sola visita tal y como reza este diario, por su actuación, estos se llevarán 3.000 euros. Pero ojo, porque a continuación habla de que el montante final podría acabar ascendiendo hasta los 9.000 euros, lo que habría provocado que varios vecinos de esta localidad estallaran pidiendo explicaciones a un consistorio que, eso sí, está más que comprometido con la claridad de sus cuentas tras haber adoptado una política de transparencia que no dejará lugar a la duda sobre el coste final de la contratación de Kiko. Sea como fuere, de nuevo Kiko Hernández, e incluso fuera de la televisión, protagonizando una polémica que promete extenderse durante los 11 días que durará el próximo carnaval cartaginés. Veremos si esta también acaba saltando fuera de Murcia y la polémica se extiende a Sálvame. Que no falta jaleo.